¿Tienes profesionales conmigo? No, 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 no. Jajaja ¿Ya veis lo que te pasa por irme al cruz azul? Jajaja Es que le damos chance porque era la tercera estrellita que te ha nacido en la vida. Jajaja Dicho no mames. Jala Fue un poco pero ya estoy chingado porque si no, me vas a acabar y... Jajaja Chua, toma un poco esta su chamarra. Jajaja No, porque no es mía. Jajaja No, ya te la iba a traer, no le va a quedar. ¿Sabes dónde? Jajaja ¿No ves que es la tecla? Jajaja ¿Y qué? ¿No se va a enterar que yo la tuve o sí? Jajaja Jajaja Si, corta ni más. Jajaja 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 Jajaja